Murió en las últimas horas en la ciudad de Bucaramanga, Carlos Arturo Gómez, más conocido como Camello. Vecinos de la Junta de Acción Comunal se refieren a quién fue este personaje en el sector y en Barranca Bermeja. Agradeciendo esta oportunidad para invitar a la ciudadanía barranquilla para que nos acompañe. Y ese acompañamiento debe ser económicamente por cuanto Carlos Arturo Gómez Rivera, conocido como el Camello, no tiene familia y por lo tanto nos toca a nosotros recurrir a ese efecto. Él lo trasladaron a Bucaramanga en el día de ayer, pues estaba en cuidados intensivos acá. Desafortunadamente él fallece allá y por lo tanto nos toca trasladarlo hasta la ciudad de Barranca Bermeja. Para ello, invitamos a la gente de buen corazón para que nos ayude, nos aporte económicamente. Y de igual manera, invitar a las entidades del municipio como Desarrollo Económico y la Secretaría del Medio Ambiente para que nos ayuden. De corazón les pedimos ese favor para que nos ayuden, pues es la única manera de poder contribuir a darle ese peli a este muchacho. Esta Junta de Acción Comunal busca ahora recursos para poder traer de regreso el cuerpo sin vida de Carlos Arturo Gómez a Barranca Bermeja. El celular es 314-5905-379 y de igual manera preguntar por el presidente de la Junta en la calle 47, número 1158. Y allí podemos recolectar los fondos que la gente de buen corazón nos quiera apoyar en este sentido. Se espera la ayuda de los buenos corazones para poder dar cristiana sepultura a Carlos Arturo Gómez Camello, aquí en Barranca Bermeja.